La calle Juní Perocerra es una calle afectadísima en la ciudad de Ensenada. Veo nada más el nivel de daño que tiene esta calle, en la que los vecinos han tratado a través de escombro, a través de muchas otras cosas, de ponerle un fin al daño que tiene esta calle. Sin embargo, no ha sido posible. El gobierno municipal, pues ni sus los, ni sus... Ha abandonado a los vecinos desde hace mucho, mucho tiempo. Esta calle es una calle bastante larga, sale hasta el Boulevard Esmeralda. Y es una calle muy recurrida, pero pues parece que esto no le importa el ayuntamiento de la ciudad, cuán recurrida o cuán... Nadie ha hecho nada por ella, ¿no? Entonces, vea usted, póngale atención, porque es muchísimo el daño que tiene esta calle. No hay por dónde irse... Que el...